En el 2019 se mudó a Montreal para tener una oficina por allá y crecer ideograma y nutrir su inspiración en un entorno rico en propuestas creativas y tecnológicas. En el 2019 publicó su primer libro, Creálogo, que todavía pueden adquirir en varias librerías aquí en México y de manera digital. Y comparte toda la visión de este proceso riquísimo de lo que significa hacer el branding. En 2020, Juan Carlos se separó de ideograma y trabaja por su cuenta en proyectos de marca mientras hace investigación, escribe e imparte cursos a nivel internacional desde juancarlos.world. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros desde allá. Y bueno, también tenemos acá a Diego Martínez de Velasco, que es consultor en emprendimiento e innovación. Es confundador y director de SEDE, Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Ibero, Ciudad de México y Tijuana, donde han impulsado a más de 50 emprendimientos de impacto social. Es profesor en la maestría de diseño estratégico e innovación aquí en la Ibero y confundador de la consultora de innovación QBT Consulting, donde implanta estrategias de innovación en grandes corporaciones. Muchísimas gracias, Diego. No, al contrario, gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a empezar poniendo las cosas difíciles, porque creo que el título de esta conversación invita mucho a pensar qué es el valor del diseño en las industrias creativas. Entonces, me encantaría empezar contigo, Maribel. ¿Qué entendemos por el valor del diseño? Y me gustaría ocupar un ejemplo que es muy profano para las personas que trabajamos en estos temas, pero creo que ejemplifica muy bien la cuestión de cuando dicen, no, 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 más diseño, menos diseño. En ese sentido, ¿cómo podemos entender el valor del diseño hoy en día? Bueno, pues desde que me platicaron el tema, pensaba, no, es, era, ¿cómo el valor en las industrias creativas? Me parecía como estar dando vueltas porque es intrínseco el diseño en las industrias. Ahora, creo que, creo que el pecho creció de las industrias creativas, no, porque recordemos que no es solo diseño gráfico, industrial o los que conocíamos. De pronto ya tiene que ver con, con interacción, con transmedia, con otras disciplinas como la música, el cine. Entonces, es cómo, cómo aportamos esa narrativa, en mi caso, narrativa visual y cómo vamos a usar el diseño como estrategia, cómo vamos a conceptualizar cosas como mucho más grandes. Se escuchaba Ricardo Lozano de Cítrico hace un momento, en la charla anterior, y era, pues, diseño de ciudades, de urbanismo, de movilidad, cómo, cómo hace este, este cambio, el diseño. También hablaban de cambio social. Entonces, creo que es un ingrediente intrínseco y nada más creció mucho más, este, la interacción que tenemos ahora con industrias, incluso, este, con la música, con la fotografía, con la danza, la escritura. Entonces, es un aprendizaje que nos da un valor extra, tener diseño y metodologías y tener una base creativa, ¿no?, para todo. En este sentido, es muy interesante y me gustaría ir contigo, Juan Carlos, en el sentido de que lo que estamos platicando de esta, esta transformación del diseño, de cuando tú saliste del Ibero y en el momento en que te encuentras hoy en día, ¿tú cómo entenderías, cómo ha cambiado esta idea del valor del diseño en las sociedades contemporáneas? Es interesante la frase de, el valor del diseño, creo que nos despierta a los diseñadores siempre una, un ímpetu de salir con la pancarta a la calle, porque casi, casi sentimos que es el momento de la catarsis colectiva donde nos tenemos que defender y tenemos que hablar de cómo el diseño realmente aporta valor. Nos sentimos tan desvalorizados a veces que la frase nos despierta un ánimo, ¿no? Cuando hablamos del valor del diseño en el contexto de las industrias creativas, creo que en efecto, hoy en la actualidad hay mucha más conciencia, porque es muy medible. Ya tenemos porcentajes de cómo el Producto Interno Bruto de los diferentes países puede variar. Inglaterra, Japón, típicamente son de los países que siempre salen en la cabeza porque creen en el diseño y han hecho del diseño un valor económico importante. Y siempre nos lamentamos que en México tal vez no haya más, pero también hay partes de valor intangible que no hay que olvidar. Creo que hemos madurado como profesión también hacia una perspectiva del diseño como una herramienta social, una herramienta de cambio, una herramienta cultural, que definitivamente nos pone a los diseñadores como un responsable de transformación. Los diseñadores, por definición, somos entes de futuro. Siempre estamos viendo hacia adelante, es lo que diseñamos, el futuro. Y cuando empezamos a meter todos estos ingredientes, descubrimos que ya no se trata de hacer cosas bonitas, o como bien dices, hacer más o menos diseño, como si el diseño simplemente fuera el lenguaje, ¿no? Métele más poesía, mete palabras un poquito más metafóricas, ¿no? Sería la interpretación. Creo que el diseñador hoy en día tiene realmente la capacidad de aportar valor desde una perspectiva económica, cuando entramos a esta economía naranja, a estas industrias que requieren de algo que los diferencie, que genere productos o servicios de mayor aportación. Y al mismo tiempo, bueno, pues el valor social, en donde a veces no tenemos que buscar, a veces hasta se contrapone ese valor comercial contra algo que sea benéfico para más gente, ¿no? Incluso ser un puente entre, pues, la típica diferencia que hay a nivel clases o a nivel capacidades, privilegios, en fin, de lo que a veces se termina siendo muy elitista, contra una visión mucho más global, mucho más incluyente, inclusiva, como para que el diseño nos una como sociedad y nos genere un valor a todos a partir de nuestras necesidades, ¿no? Está muy interesante lo que nos planteas y creo que dejas como un muy buen cue para que Diego nos platique. Desde las cuestiones de emprendimiento, ¿cómo podemos entender este valor del diseño? Sí, sin duda. El diseño se ha vuelto un proceso y una herramienta de generación de valor, de generar soluciones sostenibles que le brinden valor a diferentes grupos de interés, ya no solamente al cliente final y a la sociedad, sino a la misma empresa, al contexto en el que está inmerso, digamos, el emprendimiento o la empresa, que es también el medio ambiente, la misma sociedad. Entonces, se ha vuelto algo mucho más complejo que tiene que ver con desarrollar estrategias y lo que conocemos como el diseño, digamos, como clásico, pues se ha vuelto más un medio y el diseño va más allá, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo, digamos, como rompiendo paradigmas porque ya este diseño tiene que ser el fin de llegar a solucionar problemáticas que son latentes, que son hoy en día muy complejas y estamos viendo diferentes tendencias, el surgimiento de nuevas economías. Hoy vamos a hablar de las economías creativas, pero están las economías de la experiencia, hay toda una economía alrededor del emprendimiento y pues de todas estas nuevas tecnologías disruptivas que están generando nuevos modelos económicos, pero al final todas están apalancadas de un diseño estratégico y apalancadas también de la creatividad, ¿no? Que va a ser muy importante, más adelante que definamos la economía creativa, creo que ya cada vez es más delgada la línea en qué industrias sí son creativas y cuáles no, porque hoy en día para sobresalir en un contexto tan competitivo, la creatividad y el diseño se vuelven estratégicos. Creo que lo que estás diciendo es muy interesante porque justamente ayer tuvimos como una preplática para poder estar mejor preparados para el día de hoy y una de las palabras que surgían mucho eran las cuestiones de innovación, imaginación y en ese sentido, Maribel, me encantaría que nos platicaras tu experiencia en el sentido de cómo diseñar una industria creativa, porque suena como muy, de repente, como un trabalenguas, ¿no? O sea, diseñar una industria creativa que se dedica al diseño de otra cuestión, pero sin embargo creo que ahí es donde tenemos como el camino de lo que nos está mencionando Diego, de estos nuevos lugares que estamos explorando. Para ti, ¿cómo fue esta experiencia? Pues me parece muy importante que primero exista un gremio, ¿no? Que podamos construir y no esté desarticulado o pulverizado. Entonces, entender, como dice Diego, qué son las industrias creativas, ¿no? Porque ha crecido muchísimo. Entonces, primero tener esa visibilidad. Y, bueno, a partir de ahí poder hacer, aunque sean las mismas disciplinas, pues creo que esta colaboración es muy importante para poder diseñarlo, ¿no? Ya no es un techo, como decía hace un momento, ¿no? Ya creció y tenemos que saber detener esos parámetros y estar abiertos a poder seguir explorando, ¿no? Tanto como, digo, si bien la creatividad de pronto pudiera liberar, pero si es una industria y tenemos un cliente y un entregable, pues hay que saber acotarlo, ¿no? Entonces, nada más creo que es en este momento adaptarnos a lo que hay. Yo entré aquí y vi que hay cuatro carreras nuevas que me sorprendió muchísimo, ¿no? Hacia dónde va, sin duda, a inmersión, a transmedia, a todo lo que puede tener estas nuevas narrativas. Entonces, es diseñar teniendo como esta base creativa, sabiendo que es una industria, que es lo que genera y poder a partir de ahí aportar, ¿no? Creo que es un momento ahorita de mucha visibilidad para la creatividad y hay que aprender a diseñarlo con metodología y base, ¿no? Sin duda, que no sean nada más ideas, ¿no? Si no, las ideas se quedan. Todos tenemos ideas, pero las necesitamos convertir. También nos dedicamos a esto y, pues, que sea un gremio poderoso, que estemos trabajando juntos hacia mismas ideas, hacia diseño universal, que no importa qué condición o qué, un poco lo que decía Juan Carlos también, ¿no? De inclusión, no es, si fuera industrial, la rampa y la escalera, si no, no importa, ¿no? Aquí, por aquí pasamos todos. Entonces, en ese sentido es construir como gremio, sí poder tener esa cohesión. Creo que sería para mí la base del diseño de las industrias. Eso está muy interesante. Y justamente, Juan Carlos, en uno de tus videos hablabas de que los diseñadores se vuelven entodólogos, en el sentido de que tienen que entender cuáles son las industrias de cada uno de sus clientes y tienen que entender cómo va a funcionar, porque ya no nada más es diseñar un logo que a lo mejor, como comentábamos ayer, dicen, ay, bueno, no te preocupes, este típico, mi sobrino lo puede hacer. Pero ya sabemos que no nada más es eso, sino lleva a muchísimo más ideas que es el diseño de soluciones. En este sentido, tú, que ya tienes la experiencia de haber tenido una empresa creativa y que hoy en día sigues trabajando con muchas personas que están dentro de esta industria, ¿cómo entiendes el cambio dentro de la industria creativa en este sentido? A ver, creo que el concepto de diseño como palabra, incluso nos hemos querido apropiar de ella, los diseñadores, ya ves, hasta celos sentimos. Yo recuerdo en mi época de estudiante, había un discurso en donde casi nos ofendíamos cuando el impresor diseñaba y lo satanizábamos porque, oye, cómo es posible que el impresor esté haciendo el diseño cuando hay diseñadores, ¿no? Y yo hacía la reflexión de, bueno, estamos olvidando que la impresión existe como oficio muchísimo tiempo atrás, mucho antes que la carrera de diseño, ¿no? Entonces, a veces nos investimos de una responsabilidad que en realidad es dominio público y cualquiera puede hablar de buen diseño, desde armar, emplatar un platillo en un restaurante o hacer un jardín o lo que tú quieras, ¿no? Para mi gusto, el diseñador, los diseñadores tenemos que separarnos de esta idea de que el diseño se refiere únicamente a la parte gráfica, a la parte visual, a esa parte de yo sé dónde poner color, tipografía, formas, en fin. Y apropiarnos, si queremos realmente aportar valor, del pensamiento de diseño. Este famoso design thinking que, bueno, pues se ha convertido en el sabor del mes ya por varios años porque las empresas entienden que el poder estructurar estratégicamente metodologías, procedimientos, el poder escuchar a las audiencias antes de crear cosas o de comercializar cosas, pues tiene sentido. Y creo que el hecho de que se use la palabra diseño es porque los diseñadores llevamos mucho tiempo utilizando de manera organizada, metodológica, entonces el pensamiento científico, ¿no? Vamos a observar, vamos a crear, vamos a revalidar y vamos a rediseñar, ¿no? Cada vez más los diseñadores, y esto es muy importante saberlo, estamos en discusiones en donde el diseño no tiene nada que ver, o sea, podemos estar en una reunión con clientes mucho tiempo antes de que diseñemos un logo, un producto o un espacio. Nos invitan a reflexiones mucho más profundas de su propia visión de negocios, de temas de identidad. Y creo que ahí es donde debemos enfocarnos, porque si queremos realmente ir creciendo y ser parte de esta cadena, de esta industria, en donde realmente generemos valor, tenemos que crecer nuestra huella de acción, nuestra capacidad de inclusión de diferentes personas, diferentes actores, para que cada vez que estemos involucrados en un proyecto estemos atrayendo los mejores talentos y no simplemente quedarnos en un desarrollo puntual técnico que pues muchas veces termina siendo como nos autolimitamos, ¿no? Está increíble lo que mencionas de abrirnos, porque justamente una cuestión que nos comentabas ayer es que tú ya estás muy abierto a la globalización y a trabajar con personas de diferentes partes del mundo, que creo que eso está increíble y que eso ha sido como de las ventajas de estas cuestiones de la nueva tecnología. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Diego, en este sentido, tú justamente das la clase de diseño estratégico. Y los emprendedores, ¿cómo retoman estas cuestiones del diseño estratégico para las diferentes industrias que no nada más tienen que ver con las creativas? Pues el papel del diseñador estratégico es fundamental en la creación o el desarrollo de nuevos negocios, ¿no? Porque al final un negocio es pues la forma de generar valor a un mercado, pero también pues tienes que pensar cómo vas a crear ese valor y cómo vas a obtener valor de regreso. Y entonces hay estas metodologías que parten del pensamiento de diseño en donde nos invitan a centrarnos primero en los usuarios, en entender realmente cuáles son esas necesidades, cuál es el contexto en el que está inmerso el usuario, realmente cuáles son estos objetivos que tiene en torno a lo que nosotros queremos solucionar, o ya qué barreras enfrenta. Entonces, entenderlo a un nivel profundo y emocional para a partir de ahí, entonces, sí, comenzar un proceso creativo que nos permita generar toda la cantidad de ideas, de soluciones posibles, ¿no? Y a partir de ahí pasar por este proceso que comentaba Juan Carlos de empezar a prototipar, hacer pruebas, experimentar prueba y error para ver realmente si estoy generando valor, no estoy generando valor, hay interés o no hay interés. Y después se une junto con otras metodologías también que son muy ágiles, flexibles, basadas en la experimentación, pero que traen el diseño estratégico, digamos, de raíz, ¿no? Que es, pues, vamos a diseñar un modelo de negocio de la forma más rápida posible, saquemos un producto que le llamamos producto mínimo viable, ¿no? Que a lo mejor no es el producto final como lo tenemos en nuestro imaginario, con los materiales finales, con todas las características que nos gustaría tener, sino la forma más simple de generarle valor al usuario. E intenta salir a venderlo, ¿no? Y realmente ve si hay una respuesta, cuánto están dispuestos a pagar por esto, si genera o no genera valor, valida otros componentes del modelo de negocio, de tu estrategia, que pueden ser los canales por los cuales estás vendiendo, tu mensaje, ¿no? Cuál es tu pitch, tu narrativa atrás de lo que estás intentando solucionar, tu estrategia de precios, la forma en la que tú estás fabricando este producto o este servicio, tus proveedores, materiales, ¿no? Todo eso hay que irlo experimentando y hay que irlo validando. Y entonces sí vas haciendo mejoras continuas que te permiten llevar ya este producto mínimo viable a un producto final, ¿no? Que es curioso porque en el mundo digital, que ya la mayoría de los productos, experiencias son digitales, ya no existe un producto final, ¿no? Se le conoce como el eterno beta, que son productos que están constantemente siendo experimentados y a través de la data se van haciendo los rediseños y las mejoras continuas, ¿no? Piensen, pues, cuántas veces nos cambian las aplicaciones digitales, ¿no? El mismo Facebook o las apps que utilizan, por ejemplo, de la banca digital. Cada mes hay features nuevos, ¿no? Y eso es una experimentación constante y de eso trata el emprendimiento, ¿no? Y lo que se trata de utilizar a diseño estratégico es minimizar el riesgo porque al final el emprendimiento y la innovación se miden en función del riesgo. Entonces, si yo aplico muy bien el diseño estratégico, puedo minimizar el riesgo haciendo el mejor uso de mi tiempo y haciendo también el mejor uso de mis recursos. Y lo interesante es que empresas, corporativos grandes, que ya tienen perfectamente definido su mercado, conocen muy bien su modelo de negocio y que, pues, hoy en día se encargan de operarlo, están buscando hacer este tipo de innovaciones, ¿no? O estos spin-ups en donde intentan encontrar, pues, startups o soluciones y ya sea que las creen dentro de la organización, ¿no? Y que tengan estos centros de innovación abierta en donde invitan tanto a colaboradores como a emprendedores externos a generar soluciones de esa industria determinada o trabajar con emprendedores por fuera, ¿no? Pero ya se dieron cuenta que sin este tipo de metodologías, sin el verdadero valor del diseño, ¿no? Que es la solución de problemas y llegar a soluciones que generen valor, ya es muy difícil, ¿no? Y el British Design Council desde 2007 ha estado haciendo estudios de cuál realmente es ya tangible el valor económico de las empresas que hoy incorporan en sus operaciones y en sus procesos como eje central el diseño y cerca de un 70% de estas incrementa su participación en el mercado, ¿no? Entonces, ya está validado que empresa que hoy aplica el diseño desde la estrategia y en la operación tiene muchos mayores rendimientos que las que no lo hacen. Eso está muy interesante y me encantó una palabra que acabas de ocupar que pareciera que está fuera a veces de esta cuestión científica que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Y como estábamos viendo con este Borja, hablaba mucho de las cuestiones del amor que tenemos que poner de repente a lo que estamos haciendo. Y en este sentido, Maribel, me encantaría preguntarte, porque tú específicamente tienes que hacer como una especie de resumen de un producto que es muchísimo más amplio en un minuto, tres minutos y tratar de condensar como los sentimientos de ese producto en algo que es como tan rápido y que a veces no le ponemos tanta atención como le deberíamos de poner, que es las entradas de una serie, de una película. Ahí yo te preguntaría, ¿estos sentimientos, cómo entran en esta jugada que de repente no las imaginamos como súper racionales, así como de, no, 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 yo llego a mi reunión y le hago las preguntas a mi cliente y con esto ya? Pero al final de cuentas, eso que tú haces tiene que resumir muchísimas cosas. Entonces, nos encantaría que nos platicaras un poco de esto. Bueno, pues, sí, totalmente. Tiene que ver con dónde quiero poner al espectador antes, en qué atmósfera, en qué color, cómo se siente, más que contar. Sobre todo en las series, ahora la primera vez que trabajamos en una serie descubrí que los créditos a lo mejor es una novedad, pero no van empezando la serie. Va un teaser, los créditos y luego es el primer acto. Entonces, ya tuviste algo de la serie, un tono, y de pronto entran unos créditos que ya te puedes saltar o no. Entonces, es que quieran seguir viendo, ¿no? Ese tono, todo ese matiz del protagonista, del antagonista, cómo se siente en música, cómo se escucha, qué narrativa vas a tener. Definitivamente, cuando vemos cortes de series o de películas, no la estamos viendo como espectador. A veces me pareció buena, ya no entra. Eso es un juicio personal. Entonces, queda fuera, es cómo le voy a ayudar a este producto, porque no todas son buenas, no todas son malas, pero cómo le voy a ayudar a que venda más, a que comunique la idea del director. A lo mejor no se expresó bien en la narrativa o en el guión, y los créditos pues tienen que contar esa historia. Entonces, este resumen, cuando son créditos finales, es también que ya hay muchísimas libertades. Ya viste la película en cine, sobre todo, y pues, ¿qué más puedo decir? Vienen otro tipo de historias, a lo mejor en historia B, o para que quieras seguir viendo el siguiente episodio. Entonces, sí es aportar totalmente una atmósfera que se quedó por ahí pendiente, o que quieres que no te salten, no el saltar intro o en el cine se queden, ahí los tienes un poco más atrapados, pero que quieran seguir, ver unos créditos de cinco minutos que platicábamos en el cine, o por las palomitas, no, los quieres ahí sentados, o ver el último crédito al final de quién hizo esto, quién fue el editor. Entonces, los necesitas dejar ahí sentados y totalmente es estratégico. Esta atmósfera tiene que ver mucho con las emociones. ¿Cómo comunicas lo que quiere el director con la idea que tú tienes para que se pueda vender más una serie o una película? Eso está súper increíble. Juan Carlos, yo sé que tú tienes muchísima experiencia en muchas emociones y en muchos sentimientos, y nos encantaría que nos contaras en este sentido, a lo mejor una anécdota de una experiencia específica en este sector, cómo te has acercado, y aparte, voy a ser sincera, eres súper entusiasta, entonces ya nada más con estar contigo ya estoy como emocionada de poder escucharte tus ideas. Oye, wow, bueno, muchas gracias, caray. Mira, ahorita me quedé pensando en lo que decía Maribel, y además de que admiro muchísimo el trabajo de Maribel, a veces la envidio por los recursos que tiene ella como animadora para expresar en el tiempo, con música, con esos sentimientos de los que hablamos, a diferencia de una marca, de un logo. Sí, siempre es muy interesante y hago copy-paste de lo que dijo Maribel y lo extrapolo al diseño de una marca, que es lo que me encanta hacer y hago todos los días. En cuanto a que tenemos que capturar una esencia y tenemos que expresarla. Una vez estaba yo presentando un logotipo con un cliente, y bueno, pues típicamente explicas todo el proceso estratégico, el análisis, en fin, que te llevó a una marca y luego la presentas. Y el cliente me hizo una pregunta muy válida. Me dijo, oye, qué bonita la marca, pero yo no voy a tener 10 minutos para explicarla cada vez. Como le hago, ¿no? Y lo que le dije fue, no, tú no tienes 10 minutos, tú tienes 10 años. ¿Por qué una marca va cobrando significado, va cobrando valor con el tiempo? Y ahorita, Jimena, que me preguntas de una anécdota, me viene a la mente un proyecto muy interesante. Mientras estaba en Nueva York, cayó en mis manos el proyecto del rediseño de Electra. Yo era el latino de la compañía, entonces, bueno, cualquier cosa que tuviera que ver con español, me tocaba a mí. Y, bueno, pues me tocó, estamos hablando de hace unos 25 años, rediseñar la marca, el símbolo de Electra, las tiendas. Yo estaba alejado, ya llevaba un tiempo fuera de México, en fin, yo no había sido cliente de Electra nunca, pero me puse a investigar y vi que la compañía, bueno, pues respiraba electricidad, el nombre es Electra, los colores amarillo y rojo que usaban antes eran eléctricos. Pero, bueno, vi que ese rayito que tenían podía cambiar y convertirse en algo más expresivo. Y no sé si recuerdan, ya fue hace muchos años, pero un símbolo que me tocó diseñar fue un círculo de rayitos eléctricos. Y cuando lo expliqué, y ligo esta historia a lo que decía Maribel y a la animación de las marcas, decía, mira, este símbolo va a cobrar significado con el uso. Si vemos un comercial en el que sale este símbolo en una pantalla oscura y de pronto ilumina, va a ser un sol. Si una niña le sopla y da vueltas, es un regilete. Si llega un colibrí y lo toca y se mueve así, es una flor. Entonces, yo, ya saben, con la piel china, hablando de la belleza del símbolo, pero la importancia de darle significado. Bueno, eso fue Nueva York y meses después, cuando llegué a México, o vine a México a una presentación, en fin, me asomé inmediatamente a la televisión. Televisión Azteca era obviamente el lugar donde iba a estar apareciendo mi logo de Electra, muy orgulloso. Y en el momento en el que empieza un comercial claramente de Electra, yo así absorto poniendo la atención, y veo que hablan de cómo Electra recorta los precios y baja mi bellísimo símbolo metafórico o polisémico, dando vueltas como cierre eléctrica y destruyendo los precios de los que salían pedacitos de números. Y casi me pongo a llorar, ¿no? Creo que como diseñadores nos volcamos emocionalmente y tratamos de darle valor a algo que puede ser meramente una marca identificadora para que se convierta en un elemento de orgullo corporativo en donde la gente quiera trabajar porque su tarjeta es bella, a ese nivel podemos aspirar. Y a veces, pues, el resultado no es el adecuado, ¿no? En fin, se me ocurre esa anécdota, Jimena, y creo que ilustra esa pasión y ese valor que buscamos dar siempre con nuestro trabajo. Eso está muy interesante. Oye, Diego, y justamente para tocar otros temas que ya lo estabas medio tocando en el sentido de entender estas industrias creativas, no nada más como, muchas veces nos imaginamos como en nuestro despacho, ¿no? Y queremos abrir un despacho de diseñador y nos juntamos con dos, tres amigos y estamos así como en un lugar pequeñito, en el centro, y pensamos que eso es la industria. Pero la realidad es que sí somos parte de la industria. Y la realidad, tú ya lo estabas mencionando, somos parte de una industria bastante grande y bastante potente. En este sentido, por ejemplo, México, ¿cómo se podría entender en esta macroindustria de lo que son las industrias creativas? Mira, por definición, una industria creativa es la que, pues, utiliza, digamos, como activo, justamente actividades creativas con fines comerciales. Entonces, ahí podríamos enmarcar, pues, a lo mejor a la industria del entretenimiento y de todo lo que es digital media, a fashion, todo lo que es moda. Podríamos meter ahí a las artes, artes finas, pues, todo lo que es performance también, como las artes escénicas, inclusive a la arquitectura, a mismo diseño de producto, que tiene un fin creativo. O sea, creo que al final es productos cuyo valor está justamente en este intangible que es la parte de la creatividad que es apreciada por el consumidor, ¿no? Pero esa cuestión, pues, es realmente, digamos, como subjetiva y va a depender de cada usuario el valor que le da a cierta pieza creativa. Pero sin duda, todas estas industrias en conjunto es un motor económico bastante fuerte, representan el 7% del Producto Interno Bruto del país y creciendo porque ahorita hay una tendencia que se da por dos factores, ¿no? Y uno es la democratización de las tecnologías y del mismo conocimiento también. Entonces, vemos cada vez más personas que tienen acceso a recursos, ¿no? Desde cursos, talleres, que les enseñan a utilizar muchas de las herramientas que eran propias de la profesión del diseño y adicional, pues toda una serie de tecnologías que hoy les está permitiendo monetizar su creatividad, ¿no? Entonces, adicional, digamos, como a estas industrias tradicionales de las economías creativas, pues ahorita estamos teniendo toda una serie de emprendimientos o inclusive de personas que individualmente están haciendo como sus negocios y sus propias marcas, pues monetizando su creatividad, ¿no? ya sea sus diseños o pues que se vuelven comediantes o empiezan a hacer entretenimiento y empiezan a generar sus propias audiencias y a gestionar sus propios canales y se vuelven como propios directores de arte y técnicos y productores y sin ninguna preparación previa y lo hacen bastante bien, ¿no? Porque hoy todas estas tecnologías que se democratizaron pues son la mayoría gratuitas, si le quieres meter un poco más de producción, imagen, pues tampoco es mucha la inversión que tienes que realizar, ¿no? Y tenemos medios que pues nos dan o digamos herramientas que nos dan exposure a mercados globales. Entonces ahorita ves jóvenes que pues desde temprana edad tienen ya unas audiencias gigantescas y generan entretenimiento y generan mucho contenido que es de valor y empiezan a monetizar y empiezan a generar todos estos recursos. E industrias que quizá no estaban muy inmersas en las economías creativas pues hoy con toda una serie de consumidores que estamos inmersos en los teléfonos inteligentes que consumimos una gran cantidad de información digital pues también ya se dieron cuenta que la forma de llegar y conectar con las audiencias pues es a través de la creatividad en contenido ya sea entreteniendo ya sea informando entonces todos están migrando hacia ese tipo de estrategias para comunicar y para generar engagement con estas audiencias entonces es realmente increíble lo que está pasando y vamos a ver ahora otro fenómeno que es todo lo de los pues tokens no fungibles que ya es utilizar la tecnología blockchain para generar una especie como de propiedad intelectual sobre obras creativas que son comercializadas en línea ¿no? en medios digitales y aquí creo que se va a destapar toda una serie también de oportunidades de negocio y para personas que independientemente o no que tengan una formación creativa creo que aquí pues todos somos creativos y están pues desde los que cocinan hasta los que hacen su propio arte los que hacen cursos los que entretienen los que dan tips y al final utilizan la creatividad y las herramientas pues que eran propias de la industria creativa para comercializar y generar unas economías que van en crecimiento eso está muy interesante y justamente cuando estabas hablando de los jóvenes yo estaba pensando cuando le doy el teléfono a mi prima y le digo hazme mi video de TikTok por favor edítamelo bien para que combine con la música y creo que en ese sentido ya como que los jóvenes traen el chip ya traen la capacidad de poder maniobrar todas estas herramientas de toda esta manera sin embargo al final de cuentas si hay una cuestión de un diseñador con D mayúscula lo voy a poner en ese sentido que es lo que estábamos platicando el día de ayer que tiene que ver con una cuestión como de sí experiencia pero también como de aprendizaje y también de cuestiones de vida y estas experiencias me encantaría Maribel que nos platicaras cómo sientes que tu previa experiencia afecta o suma lo que es lo que tú haces en tu despacho que es ese plus que puede ser desde una cuestión de un valor económico hasta una cuestión de un valor de prestigio de que digan no, no, no yo voy con Maribel porque es la mejor para hacer esto hombre, gracias creo que creo que retomando lo que lo que dice Diego es poderte adaptar a que mi hijo es el que me enseña la nueva tecnología o el nuevo software yo que es eso yo aprendí en restirador y creo que creo que es ir sumando todo ese aprendizaje de lo que hicimos con diseño tradicional con rapidógrafos y en un en un restirador que el tiempo iba más lento a lo que está comentando justo Diego ese salto es enorme entonces estar flexible en tus procesos de diseño en tus metodologías en qué nuevas tecnologías adoptas cuáles no con la pandemia definitivamente fue un salto muy grande porque eso jamás lo podría entregar y es tuvimos que hacerlo tuvimos que adaptarnos tuvimos que rediseñar nuestros propios procesos como si es como si lo hacemos y como aprendemos de de todos o sea no no solo de de los diseñadores de de mi hijo de lo que que él está más en el día a día de qué sucede yo que hicieron eso si es que este software y me pongo a investigar porque yo como tengo que entregar proyectos a veces no puedo dar el salto de investigación de qué está sucediendo no solo sé por mi hijo o sea si si investigo pero va muy rápido entonces si si hay que como diseñar este futuro de nuestros procesos para no quedarnos fuera y y como se van sumando y creciendo la industria creativa hay que estar como abierto y aprendiendo y no me no es de ya me la sé no ya cuando te la sabes ya te la volvieron a cambiar cómo se consume no ya la gente de pronto cerraron los cines y cómo la gente fue a las series ese consumo de las series la cantidad de producciones que hay ahorita en México vas caminando por algunas zonas y es producción 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 entonces el consumo cambió entonces cómo adaptarnos a eso y y rediseñarnos no totalmente para seguir seguir en la industria no va va cambiando y como dice Diego monetizar no es un taller de pintura donde aguarte aviento y y trato de venderlo no ahí hay un cliente hay un fin entonces no es nada más creatividad por creatividad si necesitamos esa estructura ese emprendimiento estar conociendo del mercado de las tecnologías de los avances para tratar de combinarlo y hasta presentarlo de pronto no para un cliente a lo mejor ser muy propositivo no es solo lo que te pidieron sino que más puedo diseñarle para que su experiencia sea de un producto de una serie que tiene que ver con esto también que decía Juan Carlos pues como es diferente porque ahora ya toca no es lo que veo en este cuadro ya abre no a muchísimo más ya para terminar yo la primera vez que tuve que ver con un logo en televisión que se animaba me decían y como suena y yo como que como suena el logo si como como es el canto como no como está ahí estático como que como suena fue fue ahorita suena como de risa pero era como bueno ahora ya está el sonido de una plataforma ya es el nombre de la presentación de toda la plataforma entonces si sabemos a lo que a lo que te refieres lo reconoces con audio una marca no está cerrando algo y sabes que que marca es si no la estás viendo entonces ya entran otros sentidos y involucra de nuevo emociones no es por donde te van dejando ahí sembrado algo que te interese y te te mueva que increíble y justamente Juan Juan Carlos te tocó hacer un cambio radical durante esta pandemia y y nos estabas platicando de lo que era pasar de ser una empresa a ser tú casi casi la empresa pero también de las libertades que lleva esto en muchas cuestiones nos podrías platicar un poco de estas libertades por favor eh mira yo creo que he pasado por las etapas por las que todos los diseñadores pasamos cuando estamos en la búsqueda de nuestra propia identidad eh yo diría que al salir de la escuela ante la disyuntiva de que hago trabajo por mi cuenta soy freelance me asocio con alguien entro a un despacho mi recomendación desde el futuro de los estudiantes sería búscate un mentor y estoy repitiendo algo que alguna vez escuché y me hizo todo el sentido no es trabajar en el despacho no es estar en tal proyecto es trabajar al lado de alguien que te enseñe si es tu jefe maravilloso si es un cliente maravilloso pero encontrar un mentor en mi caso tuve grandes mentores porque saliendo de la universidad entre a design center y estudié ahí tres años luego estudié una maestría especializada en branding y luego trabajé en más despachos seguí de alguna manera esa búsqueda esa curiosidad esa hambre como para sentir seguridad y después de Nueva York fue que ya volví a México y nació Ideograma de ahí me asocié con Pep mi socio Pep Palau como un complemento maravilloso que me hacía falta su visión administrativa y de desarrollo de negocio pues era lo que yo no tenía siempre desde la perspectiva de la creatividad y después de 21 años obviamente intermedio de mi mudanza a Montreal para ver un oficina Ideograma aquí me surgió tal vez un deseo de volver al oficio del diseñador descubrí que ser director creativo y ser socio pues implicaba responsabilidades que me estaban distrayendo del oficio del diseño y así el año pasado decidí independizarme como Juan Carlos Punto World desde una óptica del mundo de mis clientes y como lo puedo interpretar yo y lo que más me gusta ahora Jimena que mencionas es la flexibilidad que tengo no pretendo hacer todo yo porque bueno pues quiero hacer proyectos que demanden de alguna manera la colaboración pero ha sido maravilloso descubrir que tengo ahora la oportunidad de poder colaborar con aliados y talentos impresionantes que antes a nivel presupuesto pues tal vez no considerabas y ahora lo necesito no estoy pagando un sueldo pero puedo pagar una colaboración a partir de la necesidad de cada proyecto entonces bueno pues llámese diseño de código llámese ilustración llámese animación o creación de sonido hay un universo enorme inagotable y súper inspirador como diseñador aporte ese valor a mis clientes de una manera mucho más personalizada así que estoy disfrutándolo mucho y este pues les recomiendo a todos vivir su propio proceso descubrir qué es lo que quieren hacer e ir encontrando su propia voz dentro de la industria para que aporte el mayor valor está increíble me encantaría Diego que nos platicaras en este sentido cómo el diseño estratégico ayuda a generar un camino propio porque creo que justamente como dice Juan Carlos estábamos acostumbrados a una carrera que era ABC y hoy en día nos damos cuenta de que no todos estamos dentro del ABC podemos hacer como propios cambios entonces si nos pudieras platicar ya rapidísimo y que se vale y que ya no está mal visto como decías antes y creo que tiene que ver un tema también de pues van cambiando los intereses y van cambiando las tendencias y tenemos que hoy adoptar una mentalidad de aprendizaje de toda la vida lifelong learning antes las competencias laborales pues tenían una vigencia de 30 años entonces yo estudiaba X disciplina y todo lo que aprendía lo podía aplicar durante cierto periodo sin ningún riesgo hoy prácticamente es de 5 años entonces esto nos está obligando a reinventarnos como personas y como profesionistas todo el tiempo pero independientemente de en qué industria estés o a qué te dediques si tienes digamos desarrolladas habilidades de empatía de creatividad de innovación de aprender a resolver problemas complejos a través del diseño y de todas estas metodologías te vuelves un agente de cambio y siempre vas a ser competitivo en cualquier lugar en el que te encuentres y bueno pues tengo colegas del diseño que pues hoy están trabajando en la banca desarrollando soluciones digitales estamos los que estamos de la parte empresarial de consultoría están otros que son pusieron sus propios negocios los que siguen ejerciendo puntualmente la profesión del diseño pero y tampoco quiere decir que vamos a estar ahí siempre seguramente vendrán diferentes oportunidades pero tenemos que ir completando nuestra disciplina con otras áreas que nos permita tener una visión mucho más holística mucho más global y que nos permita pues generarle mucho más valor a cualquier cliente que tengamos o a cualquier organización de la que seamos parte oiga pues muchísimas gracias Diego me parece muy importante lo que estás planteando de verlo como de una manera total porque al final de cuentas ya nos dimos cuenta qué sucede cuando no lo vemos de manera total y hay muchos que pagan muchas cuentas de hospitales por gastritis y cosas por el estilo por la presión me gustaría darles muchísimas las gracias de que nos acompañaron en este primer foro híbrido que creo que está increíble y si nada más se despiden diciéndonos dónde los pueden seguir cómo pueden ver su trabajo nos encantaría Maribel bueno mi cuenta personal instagram maribelmg no hay mucho interesante y la del estudio es 1936 con número que ahí sí hay muchas cosas ahí hay trabajo en los demás fotos de mi hijo no creo que las quieran ver pero en 1936 Juan Carlos bueno en mi caso miren visiten juancarlos.world ahí van a ver que hay un par de ligas realmente donde estoy un poquito más activo en las redes es en linkedin las otras las tengo penosamente abandonadas pero bueno ahí verán mi correo electrónico jc arroba juancarlos.world y hasta mi celular por si urge algo así que a tus órdenes y gracias por la invitación amo que haya sido linkedin o sea es la cuenta que necesitábamos escuchar de mi parte los invito a acercarse al centro de emprendimiento de la Ibero que está abierto al público en general lo pueden seguir en redes sociales como arroba ibero cd con c de centro o triple w punto cd punto ibero punto mx y de forma personal en donde pues soy consultor y genero contenido sobre innovación e emprendimiento en todas las redes como arroba guión bajo diego mva perfecto y bueno muchísimas gracias a todos los que nos siguieron por acá saben que en youtube pueden escribir sus comentarios pueden mandar más preguntas y pues esperamos que este sea el primero de muchos foros muchas gracias Juan Carlos desde allá muchas gracias Diego muchas gracias Maribel y pues bueno en 15 minutos empieza la siguiente hasta luego chau chau